Don Juan 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 No te olvides que somos amigos Yo busco problemas, hombre, no lo son Dime, ma, ¿y por qué yo no entiendo la necesidad? Bebé, no seas sola sin matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Yo sé que con esa actitud cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca, comparte besitos en la boca La luz es ilegal y no te voy a alejar Yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Ya estoy en dinero para morarme Yo vine a verte, cumplí teniendo Y te doy con eso que no pensaste volver Me sentía volando, me iba escapando Cuando me levantaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, es convertido en una enfermedad Y si así, así no vas, voy a entender Yo vine a ver con eso Oh I dai, 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 Abdulestino Así mismo lo hizo el destino No buscos problemas, hombre, no lo son Lo son, lo son, lo son Uh, tra, tra No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha ¿Quién, quién, quién es mío? Así mismo lo quiso el destino Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha ¿Quién, quién, 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 quién es mío? Así mismo lo quiso el destino Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha, los ha Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha, los ha Yo busco problemas donde no los ha, 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 los ha Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha, los ha, los ha, los ha Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha, los ha, los ha, los ha, los ha Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha, los ha, los ha, los ha, los ha Mira, en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha, los ha, los ha, los ha Yo busco problemas donde no los ha, 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 los ha Yo busco problemas donde no los ha, 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 los ha Yo busco problemas donde no los ha, los ha, los ha, los ha, los ha Los ha, los ha, los ha, los ha, los ha Nada voy a hacer Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que te sueñe que te sueñe que te escribí En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasa en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chanqueta Que se piensa que alguna demuestra esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hacen que algún día demuestra esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pi que tú le muestras esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona